Nos vamos para la localidad de Engativá, porque allí las autoridades lograron la recuperación de una mercancía, productos textiles, avaluados en 20 millones de pesos, luego de que un hombre tratara de llevárselos, incluso en medio de su intento fallido de escape, se subió a varios tejados, protagonizando toda una persecución. Sobre las 7 y 45 de la noche de este miércoles se desplegó un complejo operativo por parte de la policía de la localidad de Engativá, en el barrio Las Ferias, para dar captura a un delincuente que ingresó a una bodega de una fábrica de textiles para hurtar un cargamento de tela avaluado en 20 millones de pesos. Se logra la captura de un sujeto que se encontraba en los techos de una bodega y que momentos antes pretendía hurtar un vehículo que tenía en su interior unos elementos, unas telas, avaluadas en 20 millones aproximadamente. El sujeto violó el sistema de seguridad e ingresó a la bodega para llevarse la mercancía. Cuando estaba en su actuar delictivo, fue sorprendido por las autoridades, lo que desató toda una persecución por los tejados de las bodegas y viviendas del sector. Gracias al apoyo del Halcón, del helicóptero de la Policía Nacional, se logra la captura de un sujeto que se encontraba en los techos de una bodega. Al pesar de que el delincuente trató de esconderse en medio de la oscuridad, fue localizado gracias al apoyo del helicóptero Halcón, de la policía y sus sensores de calor. Según informaron las autoridades, la mercancía fue recuperada en su totalidad y el detenido fue puesto a disposición de las autoridades competentes en la URI de la Granja.